Un helo en el viento, pendiente de un hilo, de donde cuelga toma el hilo, hilo a hilo, hilo, sigue el hilo, por donde flota al hilo conductor, el hilo de la vida, se tejen los hilos, hasta donde llegan al hilo de la medianoche, pendiente de un hilo, una chispa deslumbra. Gracias por ver el video.